Hola y amigos y amigos de youtube, estamos con otro videito mas, espero les guste hoy vamos a visitar a mi mamá, les voy a mostrar un poco del recorrido para llegar donde ella y se las voy a presentar, miren esta blusa me la regalo la catracha, gracias a la catracha ando estrenando, bueno ya les voy a mostrar un poco del recorrido espero les guste el video, se suscriban y me den like, gracias a todas las amigas y amigos que están apoyando, bueno aquí vamos amigos y amigas, miren esta el recorrido desde mi casa para donde mi mamá, quiere ir grabando un poquito ya vamos a llegar a la escuela aquí vamos, ahorita no esta, no ha salido mucho el sol, es poco lo que se siente caliente vamos, vamos vamos, vamos esta es una escuela, miren aquí vienen los niños chiquitos y los grandes, aquí vienen los de barbularia y los grandotes este es el campo de la escuela, miren antes no estaba así encerrado y si ya lo, ya lo taparon aquí vamos es largo la caminada de aquí donde yo vivo para donde mi mamá la mayoría de veces he venido en taxi porque Isabel a la que va ahí no le gusta caminar a la mayoría Isabel, a la mayoría Isabel mira llama la mano allá vamos llegando a la escuela miren, ya le puedo mostrar algo que hay aquí miren un gatillo está durmiendo bien bonito voy a mostrar un poco el campo amigos y amigas, ya van a ver miren, este es el campo donde vienen a jugar los niños de la escuela es grande aquí hacen torneos también y lo que miran allá donde están esos canopis se los voy a acercar un poco este es el cementerio del Edén este es el cementerio ahí es el Edén miren, bien bonito bien chapodadito seguimos agarra la niña de la mano que se va a caer esta es la escuela El Zamorán, miren aquí viene mi niño aquí vengo a dejarlo, yo me quedo cerca en el centro escolar Cantón El Zamorán ahí está en grande las letras aquí vamos, aquí vamos acá en el centro escolar Cantón El Zamorán seguimos el recorrido de aquí me falta todavía porque ella vive casi por el río de la Saranda no sé si alguien de aquí ha vivido aquí y conoce el río de la Saranda miren, sí este es el campo, ve aquí vamos nosotros todavía hasta el cementerio seguimos, seguimos acompáñenme amigos y amigas lo bueno es que no hay mucho sol ¿no? ¿por qué? fuera que ella no pudiera siento que no he caminado mucho aquí voy a ir aquí vamos a ir aquí vamos a ir Este es el pasaje, el taxi, hay varias entradas aquí, varias entradas y salidas, miren amigos y amigas, este se encuentra en el volcán, miren, ahí está, se los muestro, que ahorita no está echando nada de humo, se mira limpiecito, bueno y seguimos amigos y amigas, aquí vamos. Miren, vamos entrando a la colonia Castilla, así se llama esta colonia, colonia Castilla. Se va a meter a estar al lodo. Ese es otro campo, miren, aunque está ahí, ese es el campo de la Castilla, seguimos. Y como que está medio sirniendo amigos. Pero nosotros aquí seguimos y lo peor que no traje ni sombría. Aquello de rojo que se mira allá es una comercial, miren. Ya les voy a mostrar. Adiós. Esa es la comercial, miren. Tienda La Bendición. Ahí están ahorita agarrando churros, IVAS. Y seguimos aquí nosotros. Ya voy cansada, ya. Es largo este recorrido de mi casa donde mi mamá me cuesta. Y seguimos. Ay, no, ya no puedo amigos y amigas. Miren esa casa que bonita. Aquí vamos. Ya casi llegando donde ella. Miren allá. No sé si alcanzan a ver las lomas. Aquí vamos, aquí vamos. Aquí está bien poblado. Antes no había casas, hoy sí. Han podido agarrar terrenitos. A saber si tendrán todavía, porque aquí sí. Ya casi llegando donde ella. Miren, aquí se ve el volcán. El volcán chaparrastique. Se mira limpio. Miren varias casitas alrededor. Ya casi llegando donde mi mamá. Espero les guste el video. Se suscriban. Hoy en la mañana me alegré cuando vi que ya tenía 40 suscriptores. Gracias a Dios, dije yo, ya llevo bastantes. Miren, todo esto estaba solo. Esta casita que está ahí con el portón ocre está recién hecha. Miren. Está bien bonito. Aquí se llama La Castilla. Miren. Aquí es bastante escaso. Ya. Isabel, allá no quiere caminar. Es que es largo el recorrido de aquí. Sí, allá, salapacas. Déjeme, va Dila. Me va ayudando, Dila. Aquí venden lácteos, chocobananos, charamuscas, de todo un poco. Aquí vamos entrando al pasaje donde vive ella. Si ven que se menea mucho la cámara es porque llevo a la niña en mi brazo. La llevo a Xinian. Y llegamos a ella. Después se los presento. Bueno, amigas y amigas de YouTube, ya estoy aquí en la casa de mi mamá. Se las presento. Ella es Milmian, mi madre, ve. Ella tiene cuántos años tiene? 45. 45 años, dice que tiene. Aquí donde ella vive tiene una tiendita. Ella vende de todo un poco. Vende cerveza. Vende churro. Bueno, vende de todo. Isabela quiere una soda. Dila, mamá. Pues aquí se las presento. Miren, algunas palabras que quiere decir, mamá. Solo bendiciones a todos. Y que tengan una excelente tarde. Bueno. Ya escucharon las palabras de ella. Espero les guste el video y se suscriban a mi canal, ¿verdad? Ojalá me den like. Ya llevamos 40 suscritos y ya llevo 126 vistas. Ojalá y les guste mi video. Bueno, me despido con este videíto. Que lo veo en otro video y que el Señor me los bendiga.